Yo te voy a lo que siempre. Ven, Génesis, basta, basta. Escúchame, no puedes seguir tratando mal a la gente que te cuida. De verdad. ¿O qué quieres? ¿Pasar encerrada el resto de tu vida en tu cuarto? Sí. Mi amor, estoy muy nervioso. Por favor, deja que te cuide. Yo solamente quiero a Ángela. A esta, yo. A ver, Génesis, esta nada. Ella tiene su nombre, se llama Pamela. Sí, Pamela. Génesis, lo que pasa es que tú no me conoces. Pero Diego es compañero mío y Diego sabe que soy buena persona. ¿Verdad que soy buena persona, Diego? Claro, Génesis. Pamela es una buena persona. ¿Ves? Podemos ser amigas. Olvídalo. Tú nunca vas a tomar el lugar de Ángela. ¡Nunca! No la esperábamos. Preferí llegar hoy para pasar la noche aquí y empezar mañana con mi nuevo trabajo. Perdón. Hola, Sam. Gracias por contestar mi llamada. Ay, ahora no puedo hablar mucho. Pero es así, como te dije en el mensaje. Fernanda del Castillo me quería en su casa. Ay, ¿te imaginas? Hubiéramos trabajado juntas, amiga. Pero yo no puedo estar cerca de Luis, no. Bueno, después me cuentas mejor, ¿sí? Sí. ¿Dónde estás ahora? En mi nuevo trabajo. Ok, suerte, amiga. Bye. ¡Clara! Adiós. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Quiénes están allá adentro? La mamá y la hija. Me enteré que la policía encontró el cuerpo de Renzo. Incinerado. Tranquila. No hay huellas. El inspector está haciendo averiguaciones. Tu exmujer no quiere venir a trabajar aquí. Quiero tenerla controlada. ¿Por qué? Piensa, infeliz. No me toques. ¡Suéltame! ¡Suéltame! No mienta. Claro que quiere que la toque. Suéltame. ¡Suéltame! ¡Gracias! Ni siquiera el portero de la casa la vio salir Se me escapó Con lo peligroso que está, todo se fue Pablo, recibí tus llamadas ¿Qué pasó con mi hermana? No sé dónde está Te pedí que no le quitaras los ojos de encima Todos estamos en peligro permanente Hasta ustedes ¿Qué no supieron que apareció muerto Renzo Mancilla? Sí, ya lo sé Dios, qué locura Al menos Ángela está fuera de todo esto Está salvo ¡Pita! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡Suéltame! ¡Estáte quieta! Voy a llamar a la policía ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya me quiere matar! ¡Suéltame! ¡Tía! ¡Tú me odias porque tu padre me quería! ¡No es cierto! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Nos van a matar a las dos! ¡Suéltame! Sí, las voy a matar a las dos Por favor, usted no sabe lo que está haciendo ¡Deme el arma! ¡Tauże! ¡No! ¡Inse ¡Nos van a matar a las dos! ¡No! No! No!